Ha debido de haber un error. La novata va en otra celda. Ya estamos completas. Quieta, novata. Vamos a echar un piti al baño. Que he tenido un mal día. Dios, perdón. Tengo una razón por la que vas a estar calladita. Suéctame. Que me dejas en paz. Vamos a hablar claro. ¿No? Y... Piénsatelo. Ahora quieres ser mala. ¿Eh? Puedo ser igual que tú. Igual que yo. Yo nunca tengo nada que perder. Mientes, me haces mal y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. Sí. No me quedo en ganas de sentir. Por fin. Mientes, me llegas... Cuando estoy a punto de olvidarte. Búscate un camino en otra parte. Mientras mucho el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No era la persona que pensé Que creí que te di Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que te calles Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Mientras busco el tiempo que perdí